Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy martes 7 de julio y la verdad desde que yo inicié este noticiero hoy uno de los días más emocionantes, bueno no tanto hoy sino ayer en la noche, hoy en la madrugada porque pasaron muchas muchas cosas, pero te voy a decir primero que vamos a tener hoy, los temas vamos a tener aquí un tema, el precio de Chainlink, se disparó enormemente ayer a ver si una moneda que está correlacionado con ella va a subir ya en los próximos días también Kraken, Kraken una de las exchanges más seguras y legales digamos ha tenido un permiso para poder de manera regularizada negociar futuros de Bitcoin y el hash rate, el hash rate de Bitcoin está arriba, arriba de este como nunca eso quiere decir que los mineros están confiando en el precio de Bitcoin sube pero bueno miramos primero los ganadores y los perdedores aquí dice el Bitcoin ha bajado un poco pero si te acuerdas bien ayer todavía hice el video y Bitcoin estaba muy por debajo de este precio entonces si ha aumentado mucho y si yo tuve una posición que gracias a Dios pude yo ayer cerrar con mucho mucha 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 ganancia aquí Ethereum también vemos un poco ya descansando bajando pero realmente pues desde ayer hasta hoy tenía un aumento ahorita la gente está en la fase de consolidación están sacando un poco de sus ganancias aquí ves los DeFi tokens los DeFi aquí ves a Chainlink Chainlink ayer no hombre está ahorita a 5.80 yo tuve una posición en Chainlink la seré ayer a 4 no me acuerdo 4.90 y unos minutos después pocos minutos después se dispara a 5.50 era una la verdad bastante grande y hombre hubiera yo ganado bastante 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 pero así es la vida ¿no? entonces ves aquí XRP tenemos menos 56 un gran volumen Litecoin está subiendo cuesta 43 VeChain, VeChain también muy 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 grande aquí también vemos a Tezos, ADA, ADA también gané bastante dinero BNB, Binance Coin también la verdad se ha movido bastante 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 si estuviste felicidades si no estuviste suerte para la próxima yo estaba aunque hubiera podido aprovechar tanto pero te digo una cosa nunca nadie se ha hecho pobre o se quedó pobre por tomar ganancias por tomar sus ganancias ¿no? y si tú tomas las ganancias y luego sigue tú nunca 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 puedes llegar hasta el tope 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 a veces por casualidad funciona pero muy difícil entonces yo estoy feliz como sea gané hubiera podido ganar más pero como he dicho nadie se quedó jamás pobre por cobrar las ganancias ¿no? entonces Chainlink, Chainlink era un tema muy 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 interesante ¿quién sabe quién estaba haciendo el pump? obviamente eran unas ballenas que vinieron y le metieron millones 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 de dólares y por eso había un pump de yo creo que estaba a 7.89 por ahí a 4.89 y de repente ¡pum! sube pues 10% ¿no? sube de encima de 5 yo había vendido y de repente veo en los chats donde yo soy miembro, soy partner yo pago, recibo las informaciones dice ¡Chainlink! y yo ¡uy! ¿qué pasó? y miro, no, para allá, ya era tarde estaba ahí, la vela está arriba, arriba, arriba entonces ya no había nada que hacer y bueno algunas personas lo han previsto yo no lo he previsto o yo no he creído que tan rápido va a ser y obviamente no era nada natural, usual era un pump, un evento extraordinario que nadie podía prever entonces sí, Chainlink como sea, yo abrí hoy otra posición en Chainlink y ya he ganado otra vez dinero con eso ¿por qué? porque yo creo que Chainlink ahorita por el pump va a subir más porque la gente va a entrar y va a decir ¡oye! aunque tengo que decirte que hoy en la mañana depositaron unas ballenas, un millón de monedas Chainlink en Binance creo que Binance entonces puede ser que a corto plazo tiene una pequeña bajada pero si tú lo ves a largo plazo y yo creo, Chainlink es una moneda que tiene un potencial de hacer un 100, 100x 100x, ¿sí? ahorita cuesta 5 500 la veo fácil, fácil, ¿sí? y ahorita dices ¡ay, este Ronnie! ¿cómo? ¿100 veces su valor? no sé cuánto tiempo estás en el criptomercado pero mira cuánto costó en 2016 Ethereum en el principio de 2016 costaba todavía 5 dólares igual como Chainlink ahora en diciembre en diciembre 2017 ni dos años después costaba 1.400 dólares de 5 dólares a 1.400 dólares ahora agarra tu calculadora y mira cuántos porcientos son ¿sí? si no me equivoco tiene que ser algo como 30.000 por ciento ¿sí? o 3.000 por ciento ponme aquí en los comentarios de hecho ya que una vez estás ahí dame un like por favor necesito likes, 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 likes solo así puedo asegurar que tengo más cobertura que más gente se interesa por mi contenido que obviamente yo ya después puedo agrandar mi comunidad que me permite de seguir y seguir y seguir con estos noticieros ahora hay una moneda que está muy correlacionada con Chainlink y eso es Tesos Tesos es una moneda que ya está listado en Coinbase bueno con una fuerte relación de Coinbase y entonces es muy probable que ahorita Tesos también va a subir bastante de hecho yo cerré hoy mi posición de Tesos con bastante 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 ganancia pero como sea pues es muy probable que todavía hay unas ganancias entonces si ves hoy mi video por primera vez o si ya lo has visto y todavía no te sientes seguro apunta XTZ entra en CoinMarketCap mira el precio mira el precio y comparar todos los días invierto unos mil o diez mil diez mil dólares imaginarios como son imaginarios no somos tan tacaños no métale bien diez mil y en seis meses miras cuánto se hubiera hecho de ganancia de esos diez mil dólares ok seis meses me pones un comentario perfecto ahora Kraken Kraken una una exchange muy 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 preocupado ocupado interesado en tener legalidad cuenta con varios permisos ahorita sacaron otro permiso que les permite a vender o negociar futuros de Bitcoin a ciudadanos de Europa si tiene una una licencia en United Kingdom en Reino Unido si entonces con eso con eso puede Kraken negociar futuros como una plataforma regularizada con ciudadanos de Europa grandes noticias ¿por qué? porque yo también estoy negociando futuros y a mí ya varias veces me ha pasado varias veces que yo pongo un precio ¿sí? en el cual yo quiero tomar mis ganancias porque obviamente no puedes estar 24 horas pegado así a la computadora sino simplemente tú le pones un precio y te vas a tomar un café te vas a la playa te vas a lo que tú quieres y regresas y de repente dice pum se vendió alcanzó tu precio ¿cómo sabes a qué precio va a llegar? muy sencillo haces un análisis técnico o pagas a alguien para que te lo haga yo voy a empezar a sacar algunos análisis técnicos en los próximos días y semanas ahorita estoy en vacaciones hago un video por día pero también sigue mi canal escríbeme y lo voy a hacer que te dice en qué momento comprar en qué momento vender y cómo llego a esta conclusión también te voy a enseñar cómo tú puedes hacer tus propios análisis técnicos en fin y me ha pasado que estas exchange simplemente llegó al precio que yo había puesto donde yo quiero que me toman las ganancias y no lo había vendido entonces no puedes hacer nada no están regularizados no están registrados por ningún lado ¿dónde los vas a demandar? ¿y por qué? ¿sí? entonces aquí muy bien que Kraken tiene estas licencias ¿por qué? porque aquí sí te genera un daño en mi caso era muy bueno las ganancias que perdí eran más o menos mil dólares y no hay ningún problema porque pues mil dólares claro no es mucho dinero no es poco dinero tampoco pero no es la gran cosa el problema es que era una pues posición con apalancamiento futuros y después de alcanzar el nivel que yo había previsto de precio en vez de venderlos siguió subió más de eso y después bajó y perdí o estaba perdiendo no perdí 50% de la cantidad que había yo puesto era una posición de 75 mil dólares y estaba en tiempos casi 50% en la pérdida y ahí está el problema ahorita con Kraken como están regularizados como tienen un permiso no pueden hacer eso porque si tú lo muestras yo quería vender en 9 mil 800 llegó a 9 mil 800 5 no vendió ahorita perdí 30 mil dólares y te lo tienen que pagar y lo van a hacer porque si no pierden su licencia y eso es muy bueno a mí me encanta me encanta Kraken yo personalmente no estoy haciendo trading en Kraken pero si si hay que verlo hay que verlo perfecto ahora el hash rate el hash rate está al nivel más alto más alto en este momento si que quiere decir eso el hash rate para ti si tú no conoces nada de criptomonedas el hash rate es el monto de capacidad o es la capacidad total que todos los mineros que minan bitcoin que producen bitcoin emplean para hacer su trabajo para resolver estos bueno problemas matemáticos tan difíciles para tener el derecho unir otro bloque al blockchain y cobrar la recompensa de 6.25 bitcoins entonces entre menos mineros lo hacen porque no confían en el futuro de bitcoin porque no piensan que el precio va a subir menos hash rate tenemos ahorita estamos en un all time high dicen en inglés en un pico arriba hasta arriba arriba como nunca como nunca antes entonces que quiere decir eso quiere decir los mineros que minan bitcoin todos los días están prendiendo a todo lo que da todos los equipos para acumular más bitcoin ahora tú piensas por qué lo hacen son gente que todos los días se ocupan de bitcoin viven con bitcoin se levantan con bitcoin duermen con bitcoin desayunan con bitcoin y están a todo lo que da minando 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 ¿qué crees? ¿por qué? ¿por qué piensan el precio va a bajar? ¿por qué piensan que van a perder su dinero pagando electricidad electricidad algo que a la postre no les va a traer las ganancias que esperan? no creo ¿verdad? entonces es hora de tomar una decisión ¿sí? ahora el precio de bitcoin está encima del 50 day moving average es decir los últimos 50 días el promedio de eso ¿sí? hay una indicador y el precio está apenas encima de eso y eso es una señal que hay mucho mucho espacio para arriba entonces yo preveo en los próximos días un movimiento bastante importante para bitcoin y yo opino que va para arriba yo estoy listo yo como dicen en este mercado de las criptomonedas va para la luna pues yo traigo mis botas de la luna bien puesta eso sé tú pero yo sí bueno eso fue todo entonces muchas gracias por ver hoy este noticiero estoy aquí cerca del mar ya no estoy en Amsterdam cada día te dije voy a seguir dando aquí este noticiero para que tú estés al 100% informado sobre todo lo que pasa en el mercado de las criptomonedas si me ves por primera vez por favor suscríbete al canal también la campana activala para no perder ningún nada nada del contenido importante que sin duda te puede cambiar la vida porque si tú aquí haces unas pequeñas inversiones créeme créeme que eso es dinero que te cambia la vida sin vender sin meterte no sé qué cosa sin promover comprar vender comprar vender las criptomonedas han cambiado muchas vidas y tú estás en posiciones ahorita con mucho dinero con poco dinero lo que sea pero infórmate lee mi libro aquí arriba abajo ves el enlace en Amazon puedes leer mi libro suscríbete y si quieres empezar a hacer trading mándame un mensaje mándame un mensaje yo te mando un enlace de Binance puedes inscribirte en Binance donde ves todas esas monedas pequeñas que apenas salen todos están en Binance todos esos que suben 30, 40, 50% por día y es la verdad la verdad muy interesante ok entonces mándame un mensaje te envío un enlace para registrarte allá y entonces me queda decir que te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto